¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a sus videitos conmigo Voy a estar haciendo un diseño en este azul hermoso de la marca Tons Espero les llegue a gustar muchachas, apenas se los quise subir al canal Bueno, he tenido demasiado trabajo, por eso es que apenas se los subí al canal Porque no lo tenía editado muchachas Ya tiene yo creo que como dos semanas este video aquí en la computadora Y bueno, hasta que pues hoy tuve chance de subirselos, espero que les guste Recuerden que tenemos cupón de descuento con la marca de Tons Por si gustan pasar a checar chicas Y tenemos el cupón de descuento por si se quieren ahorrar un dinerito extra Toda la información se las voy a estar dejando en el primer comentario de este video El pincel que estoy utilizando es de Marta Chávez Es el número 12, 100% Kolinsky Y bueno, en esta ocasión voy a estar haciendo unas uñas extra largas Como ustedes pueden ver Y estoy aplicando este acrílico azul cielo Que es un azul pastel hermoso Y lo estoy aplicando desde el área de tensión Que es donde se pega el tip a la uña natural hasta la punta chicas Y bueno, aquí voy a estar aplicando este cover que también es de la marca Tons Ahorita les voy a mostrar Bueno, creo que ya pasó chicas al principio del video, no sé qué pasó Pero bueno, ahí se los mostré el cover que estoy utilizando Y bueno, es un cover bien, bien padre Parece, no sé, parece plastilina, parece mantequilla Se maneja muy bonito en las uñas Y bueno, van a ser unas uñas extra decoradas Van a tener mucha decoración Florecitas 3D Así que es un video pues largo Si no pude cortarle el video más Porque pues quería que vieran lo que estoy realizando Y bueno chicas, como pueden ver Voy a hacer un difuminado También en esta uña Y como ven pues aplico una perlita muy chiquita Para difuminar esta parte Lo barro muy bien Y ya después me voy con otra Perla En zona de cutícula Y la barro Trato de no tomar la perla muy mojada Para que la perla no se escurra hacia los lados Y quede ese difuminado Este Pues bien bonito Como ven ahí Siento que le faltó Tú vas y le aplicas Otra perlita Hasta que te quede el resultado Que tú quieras Muchas veces Si yo les digo que Yo lo hago en dos perlas Muchas veces no me queda en dos perlas Chicas A veces tengo que ponerle Este dos o tres perlitas Pero uno tiene que ir viendo No porque este Se le El difuminado Se tenga que ser con una perla Tiene que ser con una perla No Tú tienes que hacerlo Como a ti más te sirva Pero siempre y cuando Te quede un resultado Bien bonito Y bueno aquí con este gel Que también es el de Valentino Y pues es el que más se pareció A este Acrílico azul pastel Creo que lo hubiera rebajado Un poquito más Con este gel blanco Para hacerlo más este Más pastel Pero bueno con el difuminado Que le voy a estar haciendo Va a quedar este Pues casi casi Del mismo color Que estuve aplicando En las otras uñas El gel lo tuve que meter A curar a lámpara Yo la verdad Quería hacer como otro Diseño Aquí con las líneas Pero bueno es lo que me Creo que ese día Mi esposo me estaba hablando No sé Y me distraje Y al final Así deje las líneas Entonces bueno Aquí voy a estar haciendo El difuminado Miren Estoy tratando de barrer Un poquito el acrílico Hacia arriba Para que quede El gel Un poco más opaco Y este No quede tan azul Aquí voy a encapsular Miren voy a estar Encapsulando Nada más esta parte Porque en zona de cutícula Ya está bastante Grueso Y así Chicas Aquí pues ya Están limadas Y pulidas Ya estoy aplicando El gel Las uñas Van a ir en acabado Mate Y bueno Muchachos Lo aplicamos Muy bien Una ligera capa En todas Las uñas Este gel Este Es de rediguana No me gustó Mucho Pero Pues bueno Se los comparto Y este Voy a estar Aplicando Una capita Muy ligera En todas Las uñas Y metemos A curar A lámpara Por un minuto Y bueno Aquí ya salieron De lámpara Chicas Voy a estar Ya Aplicando Los cristales Aquí Me tocó Aplicar Bastante Cristal Swarovski Es Cristal Swarovski Chicas Este Se ve Luego Luego El brillo En pantalla Tengo Bastante Swarovski La verdad Que este Tengo Como Tres Cuatro Cajas De Swarovski Que no He usado Las tengo Guardadas En otra Parte Y estoy Utilizando Como Siete Cajas Que tengo Acá En mi Mesa De trabajo Las otras Pues allá Las tengo Guardadas Y bueno Aquí quise yo Aplicar Swarovski Aquí en estas Uñas Para que el Diseño Pues se Viera más Bonito Chicas Ya que Pues ahorita El Swarovski No No hay Se Continuo Hace Tiempo Solamente Lo venden A personas Que tengan Licencia Me parece Pero tienes Que registrarte En la tienda Con tu Licencia Para que así Tu puedas Este Agarrar Swarovski Y bueno Este Voy a estar Haciendo aquí Como una Guía Aquí Vuelvo a sacar Otra caja De Swarovski Porque Este Pues Los tengo En diferentes Lugares Y así Muchachas Bueno Aquí va Otro Aquí tuve Que sacar Unas Tres Cajas Para ir Por los Cristales De Diferente Tamaño Por ejemplo Cristal Del Número Tres No No Creo que Cristal Del Número Seis Ya no Tengo Y cristal Del Número Tres Ya se Me está Terminando Entonces Voy a Tener Que Este Agarrar Más Pero No Se Quería Chica La verdad Que He estado Con una Flojera A más No Poder Pero Bueno He tenido Bastante Trabajo Con Uñas Acrílicas Chicas Si ustedes Me quieren Quieren Ver Este Diseños En Clientas Síganme Facebook En Facebook Les estoy Este Subiendo Videos Pero Solamente En Clientas Por Si me Gustan Pasar A ver Allá En Facebook Les voy A Poner El Link En En El Primer Comentario También Por Si me Quieren Seguir Allá Este Allá Es Más Con Clientas Aquí En Youtube Yo Siento Que Ya Youtube Ya No Da Para Más Y Ya Hasta Dan Ganas De Renunciar Aquí En Youtube Pero Bueno Chicas Allá Si me Quieren Seguir En Facebook Pues Allá Les voy A Estar Compartiendo Este Aplicaciones De Uñas Acrílicas En Clientas Pues Ya Que He Tenido Bastante Trabajo Gracias A Dios Este Les Voy A Estar Subiendo Contenido Este Y Cositas Por Allá Y Bueno Utilizando Este Mismo Acrílico Voy A Estar Haciendo Esta Florecita Alrededor De Este Cristal El Pincel Que Estoy Utilizando Es De Marta Chávez También Es El Número 3 O El Número 2 Chicas Creo Que Es El Número 3 Es De Marta Chávez Y Bueno Este A Mi Me Ha Encantado Este Pincel También Bueno Voy A Estar Formando La Flor Y Va A Ser Todo Por El Video Chicas Recuerden Aplicar Aceite Para Hidratar Toda Esa Cutícula Reseca Que Nos Haya Quedado Y Quitar Cualquier Exceso De Polvo Que Nos Haya Quedado Para Que Se Vea Un Trabajo Más Limpio Y Profesional Muchísimas Gracias Espero Que Les Haya Gustado Este Video Y Pues Nos Estamos Viendo A La Próxima Chau 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 Chau